Cuba Información El documental El caso Freiter es la historia de un profesor de la Universidad del Atlántico que promovía el pensamiento crítico y que le enseñaba a sus estudiantes a pensar diferente y a no tragar entero La historia del profesor Freiter es la historia de la violencia política y la persecución narcoparamilitar que existe en Colombia contra quienes promueven el pensamiento crítico El documental del profesor Freiter plantea cómo el poder narcoparamilitar asociado a agentes del Estado tenían infiltradas las universidades públicas para acabar con la vida de los profesores que promovían el pensamiento crítico De manera que el documental plantea el legado del profesor quién fue, qué pensaba, por qué promovía el pensamiento crítico pero también abarca algo muy importante y es el proceso judicial en donde encontramos que el propio Estado colombiano es el autor intelectual del asesinato del profesor Freiter que es un crimen de Estado que ya está declarado como crimen de lesa humanidad lo cual no se permite que prescriba la investigación Esta investigación no ha terminado Esta investigación continuará porque cada vez que investigamos los documentos y el proceso judicial vamos encontrando los móviles de por qué se infiltraron los paramilitares en las universidades públicas para asesinar profesores, estudiantes y personal administrativo que se oponía al proyecto político de las Autodefensas Unidas de Colombia que es una organización del narcotráfico que trabaja con políticos y poderosos en Colombia No es una etapa superada porque desde la asociación Jorge Freiter hemos hecho una investigación independiente paralela al proceso jurídico que adelanta el colectivo de abogados Esta investigación independiente tiene nuevos hallazgos Por ejemplo, descubrimos que el predio en donde se asesinó al profesor era un centro de torturas de las Autodefensas Unidas de Colombia en Barranquilla llevaban a los profesores, llevaban a las víctimas para someterlas a un sufrimiento intenso y allí fue llevado el profesor Jorge Freiter La persona que tiene a su nombre esta bodega donde las Autodefensas llevaban a sus víctimas que entre otras cosas los policías colombianos transportaban a las víctimas a esta bodega pertenecía o pertenece a una narcotraficante que se llama Enilce López Alialagata que puso más o menos unos 50 mil euros para la campaña del expresidente Álvaro Uribe en el año 2002 De manera que hay elementos nuevos, hay conexiones con políticos y se ratifica la importancia de investigar estos crímenes de Estado Por lo tanto, hoy en día el caso Freiter tiene actualidad y el documental abarca estos elementos nuevos que la sociedad debe conocer para que no se repitan En el año 2009 se descubrió un aparato criminal que funcionaba al interior de la policía secreta DAS que era la policía de la presidencia de la república que en vez de combatir a la criminalidad, al terrorismo lo que hizo fue utilizar todo el equipo técnico y todo el equipo humano para perseguir a la oposición, a periodistas, magistrados Aunque en Colombia se acabó esta policía secreta se fundaron nuevas entidades que le delegaron estas tareas ilícitas una de esas en la actualidad es la Unidad Nacional de Protección que es la encargada de custodiar a los líderes sociales y a cualquiera persona que está amenazada en Colombia Durante el gobierno del presidente Iván Duque, la Unidad Nacional de Protección se le entregó a una organización del narcotráfico que se llama el Clan del Golfo que podríamos decir hoy que es un reducto del cartel de Medellín porque el narcotráfico en Colombia sigue operando con total normalidad pese a que hoy existe un gobierno que lo está combatiendo fuertemente La Unidad Nacional de Protección encargada de proteger a los líderes sociales, periodistas, opositores y cualquier persona que está amenazada en Colombia y que el gobierno le ofrece esta protección pues realmente fue infiltrada por los mafiosos y los narcotraficantes lo cual les ha permitido asesinar a distintas personas y a manejar el comercio de cocaína por medio de los vehículos y los móviles del propio Estado colombiano El año pasado, durante la vigencia del año 2022 se ha venido descubriendo que ese tema de las interceptaciones ilegales chuzadas, persecución por parte de los organismos de inteligencia no se acabó con la liquidación del DAS sino que estas ilegalidades se han venido trasladando a la inteligencia militar a la inteligencia de la policía y a la inteligencia que desarrollan entidades como la Unidad Nacional de Protección Una de las víctimas soy yo Por ejemplo, el gobierno del presidente Iván Duque puso al exdirector del DAS de Cartagena a un señor que se llama José Luis Aguilar que fue uno de los encargados de la persecución contra el entonces senador Gustavo Petro a custodiar a personas como yo y en realidad no nos protegían sino que estaban recaudando información para perseguirnos y para identificar las fuentes nos han puesto en riesgo y yo tuve que irme digamos en un momento muy difícil en mi vida hacia Buenos Aires ya que había un plan inminente en mi contra Yo he regresado a Colombia pero lamentablemente los servicios de inteligencia siguen al servicio del crimen a pesar de que hoy hay una transformación política en Colombia Al gobierno del presidente Petro le va a quedar muy difícil limpiar los organismos de inteligencia porque están permeados por la criminalidad del narcotráfico Bueno, desde hace un año en Colombia se ha fundado un medio de comunicación nuevo que le apuesta a las investigaciones judiciales este medio es dirigido por Edinson Bolaños se llama la revista Raya tenemos una especialidad en los temas judiciales y una de las grandes investigaciones que hizo Edinson que publicó la revista Raya fue el espionaje que se ha venido ejecutando contra Cuba que no es algo nuevo este espionaje nos sirve para explicar un poco lo que venía sucediendo con el DAS y lo que ahora sucede con los organismos de inteligencia a Cuba la siguen persiguiendo hemos publicado documentos de inteligencia que muestran que los embajadores han sido interceptados han sido espiados han sido víctimas de una gran campaña de desprestigio tanto nacional como a nivel internacional y la revista Raya ha publicado documentos de inteligencia secretos que muestran, digamos la veracidad de estas afirmaciones este espionaje se ha venido desarrollando desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos continuó en el gobierno del presidente Iván Duque y hay que decir que el gobierno del presidente Petro tiene toda la voluntad política de no continuar con este espionaje pero, reitero le va a quedar muy difícil al gobierno limpiar estas entidades de todos los criminales que hoy están trabajando para estas agencias de inteligencia la revista Raya www.revistaraya.com publica una investigación que muestra que el gobierno de Cuba continúa siendo víctima de seguimientos ilegales hechos por el gobierno de Colombia la invitación es a seguir investigando el caso es decir yo creo que Jorge Enrique Freiter el hijo del profesor Freiter ha hecho un trabajo muy grande para visibilizar este proceso pero no solamente quedarse en el asesinato del profesor Freiter que es apenas la punta del iceberg de una cantidad de crímenes de violencia política en las universidades que han ocurrido en Colombia y que no ha sido únicamente la Universidad del Atlántico sino que prácticamente todas las universidades públicas en Colombia fueron infiltradas por el paramilitarismo para asesinar estudiantes para asesinar profesores y personal administrativo que lo único que han hecho en su vida es promover el pensamiento crítico el documental revela todo este tema de violencia política que si bien es un caso de hace 22 años es un fenómeno que continúa en Colombia la persecución en Colombia no ha terminado el paramilitarismo en tanto no se desestructure como mafia no vamos a poder llegar digamos a un proceso de verdad y reparación que es lo que necesita Colombia y también se puede cumplir a todos